Vivimos en el tiempo del fin, de un fin, de un sistema, de una era. Todas las eras, todas las culturas, han tenido un principio, una potencia mundial, de aquel tiempo, claro. Pero luego han tenido un final, luego ha venido otra potencia, diferente. Ha tenido un apogeo y un final, y así otra, y otra, y otra. Por ejemplo, la primera potencia conocida bíblicamente era Egipto. Tuvo un principio, pero olvídense de pirámides y de obeliscos, esos no fueron los egipcios, por supuesto que no. Pero la cultura, y luego tuvo un final, desastroso además, con las plagas de Dios por medio de Moisés, arruinó a Egipto totalmente, y todos los egipcios, el faraón, todos en el Mar Rojo, ahogados. Desastre, desapareció. Luego fue de segunda cultura, el Siro-Fenicia, y la misma operación, desaparecida. Luego la tercera, Babilonia, Babel, donde Dios confundió las lenguas y los partió por toda la tierra, desapareció. Luego fue así, la Menopersia, luego la Griega, luego los Romanos, y ahora Angloamericana. Pero dase cuenta que cada cultura ha tenido un apogeo, punto alto, con esas estadísticas de la bolsa, punto alto y abajo, y ya no ha vuelto a subir. La última potencia angloamericana, ahora tiene una gran aptitud, ahora llega al punto culminante, a Norteamérica, Inglaterra, y caerá. Todas han caído. ¿Y pero por qué digo esto? Es interesante. En los últimos días de una potencia mundial, tienen que ocurrir acontecimientos grandes. Siempre, siempre. Dase cuenta que siempre, es largo de contar, como Egipto tuvo un apogeo, una cultura, y luego plagas, ruinas de la tierra, los animales, las personas, desaparecidas. O sí, miren así el ejemplo constante. En Roma es lo mismo, una cultura romana, los romanos, en el mundo antiguo, dueños del mundo, y luego una ruina total. Ya no, nunca más volverá a ser. Y así sucesivamente. Pero esta cultura, esta potencia, es única en la historia. Única. Porque se remontan todos los acontecimientos más grandes en esta potencia. Guerras mundiales, bombas atómicas nucleares, la conquista de la Luna, Marte, tal, tal. Grandes acontecimientos, grandes descubrimientos, el Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Descubrimientos sensacionales en todos los campos. Es un boom grande de cultura, de conocimientos, de novedades, de sorpresas. Pero hay algo interesante. Esta cultura, esta última potencia, va a conocer algo que las otras jamás podrían haber conocido. Revelación de todos los enigmas, todos los misterios. Hay tantos, hay tantos. Las más simples que no han podido resolver todavía son las pirámides. Eso es una. Entre mil. Pero es la más visible o la más conocida. Se han especulado tantas cosas, tantas. Y Hollywood ha colaborado para que en sus filmes, en un estudio cerrado, pues haga posible que en unos meses se construye una pirámide. O un obelisco de millones de kilos lo muevan con unas cuerdas de esparto. Y lo muevan y lo suben. Bueno, estupideces, ¿no? Pero bueno, Hollywood, en su ignorancia, por intentar degradar sus películas, pues ha hecho lo que ha oído de otros. No, la arqueología, los esclavos hacían pirámides. No tenían Egipto, no tenían ni papel, no tenían hierro, ni acero, ni carreteras, ni madera. No había árboles, ni rodillos. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre pensar que una pirámide, como he dicho muchas veces, de la de Keor? Hay miles en toda la Tierra, pero en Egipto, como les decía, ni muchas enterradas en arena, no la han querido sacar. La de Keor, con 2.500.000 piedras perfectamente pulidas, la más pequeña, de 3.000 y pico kilos, la más grande, de 40.000 a 50.000, que traen a 600 kilómetros de distancia, ya cortar las piedras es imposible. Eso tardaría miles de años, en cortar 2.500.000 piedras, más luego 36.000 piedras de cobertura, la pirámide de Keor, de mármol blanco, perfectamente pulida. Bueno, ¿con qué material? Eso hoy no se hace. Hoy no sería posible, es descartado. Cualquier arquitecto, eso no, eso podía estarse en siglos, y no lo acabaría nunca. Pero cuatro esclavos que abanicaban al farol mientras dormía la sexta, y en su rato libre tenía una pirámide. Eso lo hizo Hollywood en los días mandamientos de la película, con Moisés, echar los saltos centros. En unos meses hacían pirámides, y digo, a montones. Bueno, estupidez. Pero, ¿por qué digo todo esto? Hay que revelar ese misterio. Yo lo revelaré. ¿Quién hizo las pirámides? Pero fíjense una cosa. Yo luego ya digo, hay más, mucho más por revelar. ¿Dónde están los gigantes? ¿Qué hubo en la Tierra? Cuando el diluvio vino por los gigantes, y de dónde vinieron los gigantes, los hijos de demonios. Que vinieron a la Tierra, una invasión, ángeles de la oscuridad, se llaman así porque se rebelaron contra su creador, y que hicieron cuerpos. ¿Dónde vinieron los saurios? ¿Por qué desaparecieron? Teorías estúpidas como la más loca. Que meteoritos caen y explotan. Pues no explotan. Dan en la Tierra y rebotan y se van a otro sitio. Uno ya se ríe en todos estos, porque la humanidad ha sido engañada. Y como ha sido engañada, hay que revelar todo. Y dar pruebas claves y evidentes de qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo todo esto? Pero con un fin. No se hacen pirámides por capricho, por entretenerse a la gente. Vamos a hacer una pirámide, a ver que no tenga nada que hacer. Esas estupideces no existen. No existen. Pero eso, y muchas cosas más, mil cosas más. Incluso la desaparición del Arca de la Alianza, es otro misterio. Pero estaba allí. ¿Cómo Dios? ¿Dónde fue a parar? Tiene que haber un vestigio, ¿verdad? ¿Dónde fue a parar el Arca de la Alianza? Que estaba en el templo, hecha por Moisés en Egipto. Bueno, Moisés la vio, modelo en el Monte Sinai y otras cosas, y mandó a hacerlo abajo. Se deduce que Moisés, el líder de Israel, fue el que habló con Dios para hacerla. Era el Arca de la Alianza. Luego, Salomón hizo un inmenso templo, con la sabiduría de Dios, para el Arca. Pero el Arca desapareció. Tiene que aparecer, ¿no? Tiene que haber un vestigio. O Dios, y digo, bueno, da igual el Arca. No, no. Es el objeto más importante de todo el tiempo, arqueológico. Porque es la representación de Dios en la Tierra. Muy fuerte. Muy fuerte. Tiene que aparecer. Y el cuerpo de Salomón. Y ahí está el cuerpo de Moisés. Y muchas cosas más. Desaparecido, ¿no? El cuerpo de Elías, desaparecido. El cuerpo de Noh, desaparecido. Pero bueno. Pero, ¿creen que el mundo puede irse, desaparecer también? La mayoría, ¿no? Los que no merecen vivir para siempre. Dios lo decidirá. ¿Quién serán esos? Sin que haya un punto de esperanza. Bueno, si hemos sido engañados, pues, que nos desengañen. Un engaño es mentiras que, mediante terror, inquisición y matanzas y quemar gente, pues, le han hecho creer mentiras a la fuerza, aunque no las crean. Pero tiene que haber una verdad que anule esa mentira. Y yo, no. O sea, he equivocado esto. Es como decía la iglesia, ¿no? La tierra es plana y los mares van a un abismo y ya están, bueno, burradas. Barbaridades. Y la tierra está sobre una tortuga, decía la iglesia. Y la tortuga, un elefante y los elefantes sobre, no sé cómo era, cuatro elefantes sobre una serpiente. Y la tierra es como un plato. O sea, y la gente se lo quería. Y claro, hasta Colón y todo tenía miedo. Estaba inseguro. Vamos a llegar a tierra firme, a otro lado. Porque decía, no hay más tierra. Fuera de España, no un plusulta, no. Sí, hay más tierra. Y hay mucha más. Y encontrar a un millón de personas con una cultura más avanzada que en Europa. Tiene que revelarse a los mismos ministerios. Pero hay un tema muy interesante. Hay personas en Marte. Claro. Montones. La NASA lo sabe. Millones. La ha desaparecido de las Bermudas. Desaparecido de las Torres Gemelas. Tres mil y pico personas desaparecieron. Ahí no encuentro cadáver ninguno. Cuando los escombros de las torres, que he quedado reducido a nada de escombros. Fulminadas. Desaparecidas. ¿Dónde están las vigas? De acero. Kilómetro. De varios centímetros de peso. ¿Dónde están los adoquines? Las cajas fuertes. Bueno, ¿dónde están? No han aparecido nada que escombros. Trocitos. Pequeños. ¿Y los cuerpos? ¿Dónde están? Sangre. Dedos. Zapatos. Ropa. Gente. Algún esqueleto. Nada. ¿Dónde fueron a parar? A Marte. ¿Y los aviones de Malasia? A Marte. Y mucha gente a Marte. En las Bermudas. ¿Y los ejércitos desaparecidos? De españoles. De chinos. De ingleses. De franceses. Desaparecidos. Ejércitos. Ante la vista. Es fumado. A Marte. ¿Cuánta gente cree que hay en Marte? Pero esa gente cree que no conoce ya en qué tiempo vivimos. El tiempo del fin. Claro. ¿Sabe por qué? Jerogisto dijo en varias veces, ¿no? Dice que estas buenas nubes del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Una promesa. Una profecía. Pero hay algo más. Jesucristo, una vez resucitado, en el libro de Hechos de la Apóstola, en el capítulo 1, versículo, me parece que es el versículo, no estoy muy seguro, 18, me parece. O el 8 o el 18. Bueno, capítulo 1, de hecho, el versículo 18 o 8. No estoy seguro. Pero bueno, mírelo. Pero dice un detalle. Cuando ya resucita, que es lo visto, dice, antes de despedirse y volver a donde él vino a otra dimensión o llamado cielo, pues dijo que las buenas nuevas se predicarían, piense, este detalle, que mucha gente no ha caído, hasta en la par se predicaría, dice, en Jerusalén, que era la capital de los judíos, donde había un cuerpo gobernante de cristianos genuinos. Jerusalén, dice, se predicarían en Samaria, que era un país que no era, no eran, eran medio judíos, medio sirios, en judía, que también era una parte divisoria de entre los judíos cuando se dividió la nación de Israel. Pero sigue diciendo, y en la parte más distante de la tierra, la gente no ha caído en eso, no dijo en la parte más distante de Jerusalén, pues ya dijo en Jerusalén se predicaría. Pero no vuelvo a repetir, hubiera dicho en la parte más distante de Jerusalén, donde estaban los judíos, el centro de los cristianos genuinos. ¿No? ¿Y de cuál es la parte más distante de la tierra donde hay que predicar? ¿Donde hay gente que pueda? Es Marte. ¿Y saben que Marte ya se ha predicado? ¿También? ¿Las buenas nuevas? Bueno, fíjense una cosa, ¿quién está predicando las buenas nuevas en la tierra? ¿Quién va de casa en casa, comido Jesucristo, Laporte, y habla de las buenas nuevas? Las buenas nuevas quiere decir, el reino de Dios, el que pide en el Padre Nuestro la gente, que viene a la tierra, que la gente dejará de enfermar, de envejecer y de morir, que los muertos volverán todos a la vida, Dios los va a traer a todos. Esas son las buenas nuevas, gratuitamente, claro. ¿Quién lo está haciendo? Testigos de Jehová. Otras religiones no predican nada, no, que le enseñan que tú pagas funerales, misas, bodas, entierros, impuestos religiosos muy abusivos, y luego cuando mueras pues vas a otro sitio, quién sabe. Si has pagado mucho dinero no vas al infierno ni al purgatorio. Entonces esas barbaridades burradas, como la arqueología y las pirámides, eso no dice la Biblia, pero no predican a nadie, cada uno, hay gente que supone que tiene una religión y cree en la evolución también, que no hay nada, el hombre mono es la casualidad. En Marte, en la Tierra de la Gemela, en las Tierra de la Gemela, desaparecieron tres mil y pico personas. Desaparecieron. Pero había, trabajando allí, creo que había, no estoy muy seguro, no sé si eran siete o once testigos de Jehová, eran trabajadores, de oficinas, de ahí. Esos han predicado las buenas nuevas a todo el mundo en Marte. Volverán todos a la Tierra de Marte. ¿Y quién los va a traer? ¿Dónde? ¿Cómo? La nave está a través de la Luna, donde caben millones de personas dentro. Las buenas nuevas, el reino de Dios, la eternidad y el fin del sistema satánico están ya en las puertas. Muy pronto va a suceder cosa grande. Cuando esté en lo más alto, la última potencia mundial americana sería el final. Y ya no vendrá otra más potencia mundial. Vendrá el reino de Dios, que pide la gente en el Padre Nuestro, en toda la Tierra.